De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surjaron nuestros pies Llevándonos a ti, Jerusalén Fortísima ciudad, Jerusalén Llegan a ti las ríos de llave De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía En este martes en el que recordamos de un modo particular Con amor y fe a la Santísima Virgen María En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente la Eucaristía Pidamos a Dios la gracia del perdón de todos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios todopoderoso Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor, Señor, Dios tengas Señor, ten misericordia Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Cristo te impiedas Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor, te impiedas Oremos Oh Dios, Padre de las Misericordias Cuyo unigénito clavado en la cruz Entregó a su propia Madre La Santísima Virgen María También como Madre Nuestra Concédenos por su amorosa intercesión Que tu iglesia sea cada día más fecunda Se colme de gozo por la santidad de sus hijos Y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Miqueas Pastorea a tu pueblo Señor con tu callado Al rebaño de tu heredad Que anda solo en la espesura en medio del bosque Que sea paciente como antes en Bazán y Galahad Como cuando saliste de Egipto Les haré ver prodigios Que Dios hay como tú capaz de perdonar el pecado De pasar por alto la falta del resto de tu heredad No conserva para siempre su cólera Pues le gusta la misericordia Volverá a compadecerse de nosotros Destrozará nuestras culpas Arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar Concederás a Jacob tu fidelidad Y a Abraham tu bondad Como antaño Como lo prometiste a nuestros padres Palabra de Dios Muéstranos Señor tu misericordia Muéstranos Señor tu misericordia Señor has sido bueno con tu tierra Has restaurado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has frenado el incendio de tu ira Muéstranos Señor tu misericordia Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra nosotros Vas a estar siempre enojado O a prolongar la ira de tu edad Muéstranos Señor tu misericordia No vas a devolvernos la vida Para que tu pueblo se alegre contigo Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia Dichoso es que con vida intachable Caminé la ley del Señor Dichoso es que guardando sus preceptos no busca de todo corazón, tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con Él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La nueva familia de Jesús. Una familia que no está formada por los lazos de la sangre, sino una familia formada por el vínculo indisoluble del amor. La invitación que nos hace hoy la palabra de Dios de modo particular en el Evangelio es a que nos sintamos miembros de la gran familia de Jesús. Y vamos a identificar tres rasgos, no los únicos, de una familia. Y esos rasgos los podemos también llevar a la familia de Dios, a la familia del Señor. El primer rasgo de una familia es el parentesco. Muchas veces ven a un hijo y es como ver al papá, porque se parece mucho. O los hermanos tienen rasgos característicos muy particulares y en común. Y dicen, usted se parece mucho a su hermano. En la familia de Jesús, nosotros nos tenemos que parecer a él. Qué bueno es cuando dicen, ese cristiano se parece a Jesús porque actúa como él. Ese cristiano se parece a Jesús porque habla como Jesús. Realmente esa tendría que ser nuestra principal identidad. que nos parezcamos de verdad al Señor, porque nosotros nos llamamos cristianos. El segundo rasgo de la familia es que en una familia hay lugar para todos. Uno a veces encuentra que las casas son pequeñas, pero hay espacio para todos los miembros de la familia, aunque quedemos estrechitos. En la familia de Dios hay lugar para todos. En la familia de Jesús no importa que te has equivocado, que has caído, que has tropezado, allí siempre habrá un lugar. En la familia de Jesús no hay espacio para las diferencias ni para las discriminaciones. Siempre tendremos un lugar, porque el corazón de Dios es grande y en ese corazón que es como una casa, hay espacio para todos nosotros. El tercer rasgo son las herencias, no solamente las materiales. Nosotros heredamos de los padres o del tío o de la abuela costumbres, manías, acciones. Hay veces ven a un hijo y es como ver al papá o ver al abuelo por lo que hace. ¿Qué heredamos nosotros en la familia del Señor si no es la salvación y el cielo? Nuestra principal herencia, el mejor legado que nos ha dejado el Señor a nosotros es que podremos heredar el cielo, nuestra casa. Queridos hermanos, hoy sintámonos parte de esta gran familia de Dios, familia que tiene un Padre, el Padre Eterno de la Misericordia, familia que también tiene una Madre, la Santísima Virgen María. y hoy seamos como Jesús, sintamos un lugar en el corazón de Dios y sintámonos herederos de la mejor de las casas y de los hogares que es el cielo. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi mancar la vida y el nacido, el triángulo, el pan de mi hogar. Te presento por amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca. Hacia el cielo se va, el largo, el camino, el remar. Ruta Pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio que es para la Bancina y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en misterio de salvación, que con su poder nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente con ella en la obra de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta memoria de la Santísima Virgen María, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y conservando la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles alaban tu gloria cantando sin cesar. Santo, 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 dicen los jeruínes Santo, 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 es nuestro rey llame Santo, 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 es el que nos redime porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán no, 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 no pasarán bendito el que viene en nombre del Señor la gloria a Jesucristo, el Hijo de David os hará en las alturas a nuestro Salvador y bendito el que viene en nombre del Señor y bendito el que viene en nombre del Señor cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán no, no, no pasarán no, 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 no pasarán Santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracia a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracia a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía aquí está presente el Señor él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos lleno de alegría porque hacemos parte de la familia de Dios digamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo que tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu oh cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya será para sanar tú eres el orgullo de nuestra raza oh María la iglesia se alegra contigo aleluya gracias Señor por darme tanto por el cielo por el cielo la luna las estrellas y el mar tanto gracias por el firmamento por el día la noche los luceros y el sol que tengo por las montañas y valles por los campos y las ciudades por el agua por el paisaje por las plantas y los animales por la vida por la vida por la vida gracias Señor gracias Padre de Amor Rey de Reyes y Creador de Todo gracias gracias por el amor por la ternura por ser bueno un gusto y fiel por tu dulzura gracias Padre de Amor gracias gracias Señor gracias Padre de Amor gracias y Creador de Todo gracias 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 por el amor por la ternura por ser bueno un gusto y fiel por tu dulzura gracias Padre de Amor gracias Padre de Amor gracias gracias oremos recibida la prenda de redención y de vida te suplicamos Señor que tu iglesia con el auxilio maternal de la Virgen ilumine a todas las naciones con el anuncio del Evangelio y cubra por la efusión del Espíritu el mundo entero por Jesucristo nuestro Señor bendícenos oh María auxiliadora que tu bendición santísima permanezca siempre con nosotros en la alegría y en la tristeza en el trabajo y en el descanso en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte y durante la eternidad oh bendición de María auxiliadora dichoso quien te la pide recibe y guarda después de obtenerla quien la tierra la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes los acompañe siempre pueden ir en paz que todos tengan un feliz y santo día que hubiese pasado si ellos hubiesen dicho que yo creyó o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo todo estaba en un acto perfecto y de fe y hoy quiero ser como y y y y y